Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Les presentamos al país con el aire más contaminado del mundo. Se llama Bangladesh, está en Asia y tiene poco más de 60 millones de personas que todos los días están en riesgo. Bangladesh es el país que cuenta con el aire más contaminado del mundo, robando una media de casi 7 años de vida a los habitantes de este país asiático. Así lo detalló el Informe Anual de Políticas Energéticas de la Universidad de Chicago. Los más de 164 millones de bangladesíes viven en zonas donde las partículas más dañinas para la salud humana superan con creces los niveles considerados como seguros por la Organización Mundial de la Salud. Según el informe, la contaminación del aire es la segunda mayor amenaza contra la salud en Bangladés, solo superada por las enfermedades cardiovasculares. Los gastos médicos relacionados con alergias y enfermedades pulmonares también han aumentado. Las autoridades del país asiático han acusado por su parte a la vecina India, que según el estudio de la universidad es el segundo país más contaminado del mundo de ser en buena parte responsable de la polución del aire en Bangladés. Bueno, China quiere ayudar al financiamiento de la transición energética en la selva amazónica. Miren esta historia. La cooperación con China tiene potencial para contribuir a que Brasil haga frente a su proyecto de reindustrialización mediante innovaciones que lo lleven a una transición energética verde, afirmó el gobernador del estado amazónico de Pará, Helder Barbalho. Sostuvo que el país asiático puede, con su modelo, ayudar a financiar que la industria brasileña sea verde y mantenga la selva en pie, generando empleos. Podemos estar de acuerdo en que China puede, con su modelo, financiar la propuesta de que nuestra industria sea verde y nuestra industria debe ser el bosque vivo, nuestra generación de empleo. Y para ello, es fundamental que exista diplomacia ambiental, esfuerzos conjuntos de estrategias y financiamiento climático. Uno de los objetivos de Brasil para 2030 es llegar a la deforestación cero, tanto legal como ilegal. En este terreno, el gobierno de Luis Inacio Lula da Silva y las gobernaciones de los estados amazónicos precisan buscar financiación para proyectos que generen renta y empleo, al tiempo que eviten la depredación de la Amazonía por parte de la ganadería, la minería y el agro. La tecnología es decisiva como principal aliada en el proceso de monitoreo para que podamos identificar, frenar, combatir y evitar la deforestación, los incendios y, en consecuencia, las emisiones. Por lo tanto, cada vez más debemos ampliar las inversiones en tecnología para que, en tiempo real, podamos identificar de manera asertiva y cada vez más aproximada todos y cada uno de los usos indebidos de la Tierra. Barbalho reveló que uno de los objetivos de Pará es renovar su transporte público de pasajeros, priorizando la estrategia de no emitir dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera y cuidar la selva, objetivos que forman parte de los desafíos de Brasil. En esa línea, citó el caso de la empresa de vehículos eléctricos de China, BYD, como una posibilidad de asociación para mejorar el transporte público en las ciudades de Pará y de Brasil en general. Con información de la Oficina en Brasilia, Brasil, Noticias Xinhua. La Sierra Gorda del Centro de México cumple 25 años de ser un área natural protegida, un bosque que es asediado por el crimen organizado y la industria inmobiliaria del Estado de Querétaro. La Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, conocida como el tesoro natural más grande de México, cumple 25 años de ser área natural protegida en el centro del país, en un entorno de retos y violencia en contra de los ambientalistas que buscan proteger estas zonas amenazadas. Ubicada al norte del central estado mexicano de Querétaro, la Reserva está conformada por cinco municipios. Esta región, en la que gran parte de los habitantes emigra hacia Estados Unidos, hoy busca no solo reducir la migración de su gente, sino combatir el impacto ecológico que el crecimiento poblacional ha ocasionado. La Reserva de la Biósfera ha sido defendida por el Grupo Ecológico Sierra Gorda, que ha trabajado en programas y acciones que protegen, recuperan e integran las 384 mil hectáreas que conforman esta región, donde se ubican 638 comunidades y donde el 97% de los pobladores son dueños de la tierra. La Reserva de la Biósfera alberga los ecosistemas más importantes de México, que cubren menos del 1% de su superficie, pero albergan el 12% de su flora y el 33% es endémica. Y ahora vamos con esta nota de las jóvenes promesas del rock, los Rolling Stones, quienes lanzarán un álbum totalmente nuevo desde el año 2005. Las leyendas del rock vuelven a los escenarios con toda la carga. The Rolling Stones anunciaron el miércoles que lanzarán un nuevo álbum, Hackney Diamonds, el 20 de octubre. Se organizó un evento para conmemorar el anuncio en Londres. En una entrevista con el presentador de televisión estadounidense Jimmy Fallon, Mick Jagger, afirmó que el trabajo contará con 12 temas. Este será el primer lanzamiento del grupo desde 2016 y el primero con canciones nuevas desde 2005. Hicimos algunas cosas, estuvimos de gira la mayor parte del tiempo, pero tal vez éramos un poco vagos. Y luego, de repente dijimos, vale, pongamos una fecha límite, y hagamos un álbum y pongamos una fecha límite. Hackney Diamonds es el primer álbum lanzado desde que el baterista Charlie Watts murió en 2021 a los 80 años. En 2019 se grabaron dos temas del nuevo trabajo, todavía con Watts. Steve Jordan, recomendado personalmente por Watts, toca la batería en las pistas restantes. Desde que Charlie se fue, es diferente. Por supuesto, quiero decir, es el número cuatro. Se ha ido, está ahí arriba. Por supuesto que lo hemos extrañado. Sorprendentemente, pero gracias a Charlie Watts, también tenemos a Steve Jordan, ya que fue la recomendación de Charlie, si alguna vez le sucediera algo. Steve Jordan es su hombre. El grupo no tocó, pero lanzó el video musical del sencillo Angry, en el que aparece la actriz estadounidense Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en las series Euphoria y The White Lotus. La banda ya había provocado y emocionado a los fans. En agosto aparece un anuncio encriptado en el periódico local. Hackney Diamonds se especializa en reparación de cristales, inauguración en septiembre de 2023. El anuncio hacía alusión a varias canciones famosas de la banda y dirigía al sitio web hackneydiamonds.com, que contaba con la firma del sello Universal Music. Ahí tiene usted. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura, aquí y en noticiasncc.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultura Liberoamericano, NSC, presentó Noticiero Científico y Cultura Liberoamericano